La idea era siempre tratar de volver a reabrirlo, ¿no es cierto? Estuvo cerrado el cine por el cambio de tecnología. Nos cambiaron las películas, que ahora son totalmente digitales. Y bueno, había que colocar equipos que eran realmente muy costosos. Por suerte, hoy los tenemos en marcha. Y con gran emoción también de parte de ustedes, ¿no? De esta familia. Y sí, es una apuesta importante, que nos ha dado mucho trabajo en familia también poder realizarla, ¿no es cierto? Porque esto te lleva todo el tiempo, bueno, y mucho esfuerzo. Por supuesto. De parte de todos, por supuesto. Bueno, antes de pasar un poquito a lo que va a ser el cine, ¿cuántos años que estás en esto del cine? Bueno, en este rubro del cine. Sí, en este rubro. Mirá, yo de toda la vida, que tengo cines hace 40 años, en distintos lugares del país, hemos tenido por muchos lugares. Bueno, ahora quedaron dos salas solamente por el tema de la digitalización. Pero estuve en muchos lugares en estos 40 años de cine. Que me dedico al cine desde muy chico, o sea, más, casi 50 años. Ni lo digas, ni lo digas. No hay que decirlo mucho. Pero toda tu vida. Toda la vida hemos hecho cines. Yo digo, ¿no? El domingo, Día del Trabajador. Y vos sos un trabajador silencioso en esto que le da tantas alegrías a todos, ¿no? Que es el cine. Mirá, es algo que llevamos adentro. La gente como yo, que nos dedicamos a este tipo de cosas, realmente te tiene que gustar mucho. Lo tenés que querer. Y el cine es una magia, ¿no? Que, bueno, los teatros, lo mismo. Y, bueno, estas cosas te llevan a través de los años. Fíjate que yo, en esta sala que estamos hoy refaccionando, fue la primer sala en que yo aprendí a dar cine. Comencé a trabajar hace ya tantos años con uno de los primeros empresarios que estaba en Salto, que era el señor Somariva. Sí, cierto. Entonces, bueno, es increíble que hoy, después de tantos años, yo la puedo estar refaccionando y volviéndola digital. Para mí es un orgullo también poder hacerlo. Porque esto es algo que el día de mañana le va a quedar a nuestros hijos y a la sociedad. A la sociedad. A la sociedad de Salto, porque esto realmente es de la sociedad. Tenemos que decir que la gente pasa por el cine y lo primero que pregunta, ¿cuándo abren? ¿Cuándo están? Y bien, felicitaciones. La verdad que es un aporte muy importante a la gente que le gusta el cine, ¿no? Sí, hay mucha gente que le gusta el cine. Por suerte, nosotros trabajábamos muy bien con esta sala. Creo que ahora vamos a trabajar mejor porque, bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de traer todos los estrenos con Buenos Aires, que antes con el otro sistema era un poco más complicado. ¿Esto quiere decir que se estrena en Buenos Aires y se va a estrenar en Salto? Los estrenos de Buenos Aires van a estar acá el mismo día. Bueno, además también la digitalización lo que hace que el sonido sea mucho mejor, la proyección, en fin, todo lo que hace al cine se va a ver perfecto. ¡Gracias!